Al tener presencia de cilindros leucocitarios en orina, yo podría sospechar de una alteración o que la infección sea alta, una pielonefritis, porque ya estamos hablando de cilindros. Si no hay cilindros, bueno, podría estar la presencia de una infección de vías urinarias bajas. Presencia de cristales. Todo esto es lo que nosotros observamos en el sedimento urinario. Además, dentro del examen completo de orina también está un examen bioquímico que me ayuda a evaluar otros parámetros. Ya no proteínas, me ayuda a evaluar glucosa en pacientes diabéticos, por ejemplo, proteínas, glucosa, tenemos la presencia de cetonas. Y también tenemos dos parámetros dentro de bioquímica que nos ayudan en el estudio de infecciones de vías urinarias, que lo van a revisar. Son esterazas leucocitarias y los nitritos. Entonces, estos dos parámetros correlacionan bien con infección de vías urinarias, que ya no es parte del sedimento, sino es parte del estudio bioquímico de la orina. Con la tira reactiva. Miren acá, tenemos un sedimento urinario. Tenemos acá la presencia de los leucocitos. Observen acá, estos leucocitos, hay varios leucocitos, hay más de cinco por campo. Están incluso aquí, miren, aglutinados. Cuando observamos los leucocitos, los leucocitos aglutinados también correlacionan con una infección de vías urinarias. Y en este caso se observa la presencia de hifas y levaduras, ¿no? Tenemos acá, miren, las pseudo-hifas y las levaduras. Puede ser dos cosas. Una, que la paciente tenga una infección de vías urinarias por hongos, que es un poco difícil. Generalmente se asocia con diabetes mellitus o inmunodepresión. O dos, que sea una muestra contaminada. ¿Con qué? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, con el descenso, con el flujo vaginal. El flujo vaginal, si es que no ha habido una buena higiene, puede haber contaminación de la orina con el flujo vaginal. Y yo puedo observar esto y voy a tener positividad en el cultivo. Y no necesariamente es porque la paciente tenga una infección urinaria, sino que ha habido contaminación con el flujo vaginal. Y aquí observamos los eritrocitos en orina. Tensión gram. Ahora, la tensión gram, como les mencionaba, no se realiza de rutina en orina, en otros tipos de líquidos, secreciones, sí. Se realiza si es solicitado. Lo que se utiliza son 10 microlitros de orina no centrifugada. Ojo, para hacer la decoloración gram de orina no se centrifuga. Y se realiza el procedimiento, que ustedes ya lo han visto en la parte de microbiología y que lo vamos a afianzar en la práctica. Se realiza el procedimiento de coloración gram para poder evaluar si es que hay presencia de gram negativos y gram positivos. Generalmente, si hablamos de una infección de vías urinarias, principalmente yo lo asocio con presencia de bacilos gram negativos, ¿no? Que son los lecherichia coli, el más frecuente. La observación de una bacteria por campo se correlaciona con bacteriuria cuantitativa superior a 100.000 unidades formadoras de colonias, acá no es de orina, formadoras de colonias por mililitro de orina. Se observan diferentes morfologías bacterianas y o células epiteliales, sugiere la contaminación a la toma de muestra. Lo que justo mencionábamos en tanto en la parte aquí, en este gráfico que observamos ifas, pseudoifas. Si es que observo distintas morfologías en el gram, cocos gram positivos, bacilos gram negativos, se observa polimorfología. Entonces, puedo sospechar yo de que ha habido contaminación de la muestra y podría indicar una nueva muestra. El cultivo. Según la norma técnica del Ministerio de Salud, las muestras de orina para cultivo se deben sembrar en placas de agar sangre y placas de agar maconca y lactosa. Entonces, ¿qué es lo que crece en agar maconca y lactosa? Ustedes lo han visto ya en microbiología. ¿Recuerdan, alumnos? ¿Qué tipo de bacterias crecen en maconca? ¿O qué me ayuda a diferenciar? El coli. ¿Coli, verdad? Los bacilos gram negativos, correcto. ¿Y en agar sangre? ¿Quiénes crecen en agar sangre? ¿Recuerdan? En agar sangre crecen gran positivos. Incluso el agar sangre me ayuda para ver qué tipo de hemólisis hay, hemólisis alfa, hemólisis beta. También crecen algunas levaduras, algunos hongos. Y entonces yo tendría aquí cubierto, al sembrar en agar sangre y en agar maconca, el crecimiento de gran positivos y de gran negativos. Por eso es que se siembra en ambos medios. Aislamientos más frecuentes, enterobacterias, pseudemona eruginosa, el saprofíticos, el aureus, estreptococo agalactial, enterococo y cándida. El procedimiento entonces, o la parte analítica de un urocultivo, tenemos aquí la muestra de orina, evaluación del sedimento urinario, ¿verdad? En el microscopio, la presencia de leucocitos, eritrocitos, células epiteliales, bacterias, la coloración gram, que me va a ayudar a ver si es que hay presencia o no de bacilos gram negativos. Y también tenemos el mismo cultivo, que se realiza en agar sangre. Acá, bueno, en otros lugares se utilizan el clet. Acá está indicado el maconca y el agar clet. También me permite el crecimiento de los gran negativos. Estos cultivos, estos sembrados, se incuban a 37 grados por 24 horas. Se realiza un recuento y el muro cultivo debe obtenerse un resultado cuantitativo con recuento de unidades formadoras de colonia. Y también se realiza la, si es que es positivo, la identificación de qué bacteria es la que está causando la infección de vías urinarias por pruebas bioquímicas. Existe el método de la asa calibrada, que es este, que me va a ayudar a evaluar o a cuantificar, a obtener las unidades formadoras de colonia. En este método lo que se hace es, lo ideal es tener esta asa calibrada, ¿no? Que puede, yo debo conocer cuál es la calibración de esta asa. Entonces, la metodología de siembra es, se introduce verticalmente la asa calibrada, se retira, y esto, yo con esto ya tengo cierta cantidad de orina conocida. Se hace el sembrado en la placa, tanto de agar sangre como de maconque, un sembrado primero vertical y luego en forma perpendicular realizo la siguiente estría, ¿no? Sin flamear el asa, sin flamear el asa, sin colocarlo a fuego, ¿no? Se utiliza la estría, la segunda estría. Luego se deja incubando a 37 grados y a las 24 horas se hace revisión de las placas para ver si hay o no crecimiento. Entonces, ¿qué asas se recomienda? La que está en la bibliografía, en el aula virtual, les indican esta. No está con estas unidades, sino dice 10 microlitros, si es que no me equivoco. La de 0.01 mililitros y tenemos otra asa calibrada de 0.001 mililitros. Entonces, está recomendada, según norma técnica del Ministerio de Salud, para el chorro medio y para catéter utilizar esta asa calibrada, la de 0.001. Y para el aspirado suprapúbico, o la más pequeña, de 0.01 mililitros. Entonces, después de haber hecho sembrado, yo ya sé con qué asa he sembrado, evaluo la placa y si es que hay positividad, cuento cuántas colonias hay. Si se sembró con esta asa de 0.001 mililitro, una colonia equivale a 1.000 unidades formadoras de colonia. Y si se sembró con esta de 0.01 mililitros, una colonia equivale a 100 unidades formadoras de colonia. Es decir, si con esta en un chorro medio yo encuentro 5 colonias, pues serían 5.000 unidades formadoras de colonia. Y así es como se hace el recuento de las unidades formadoras de colonia en el caso de uno cultivo. La interpretación. Entonces, vamos ya evaluando y ahorita vamos a ver la parte posanalítica. Hemos visto preanalítica, analítica, posanalítica. La interpretación del resultado. En pacientes sin sonda vesical, yo digo que es positivo que está asociado a infección cuando tengo 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitro de un solo germen, de una sola bacteria. Recuentos menores de 10 a la 3 a 10 a la 4 indican infección siempre y cuando yo me aseguro que el procedimiento de recolección de harina fue realizado correctamente. En donde hay dificultad para evaluar si fue realizado correctamente cuando es el de chorro medio o es el que se ha obtenido en las bolsas colectoras de bebé. Entonces, hay que hacer la indagación, ¿no? De él con el familiar, con la mamá o con el paciente de cómo hizo la colecta de la muestra. Sin embargo, también hay que tener en cuenta de que la clínica, los síntomas y signos que presenta un paciente son de alta importancia. Entonces, muchas veces el diagnóstico es más clínico a veces que microbiológico. Generalmente, el aislamiento de 3 o más especies bacterianas indica que la muestra se ha contaminado. Que justo lo podemos hacer cuando mencionábamos gram. Si es que veíamos distintos morfologías, distintos tipos de gram, gram positivo, gram negativo en el gram, me indica también que hay contaminación de la muestra, ¿no? Por una recolección inadecuada o por demora en la siembra. En pacientes con sonda vesical, cuentas bacterianas menores de 10 a las 5 bacteriurias pueden tener significado clínico con sondaje vesical. Así como bacteriurias polimicrobianas casi en 15% de enfermos. En muestras obtenidas por función suprapúbica, por función suprapúbica, basta con una colonia para que me indique infección del tracto urinario. ¿Por qué es la vía más directa? Es donde si se realizó la asepsia en el momento del procedimiento, una asepsia adecuada, hay menor riesgo de contaminación. Entonces, en este caso, se considera una colonia suficiente para un diagnóstico para aseverar de que es el agente causal de la infección en el paciente. Y existen casos de pielonefritis en los que el número de bacterias es menor a las 100.000, a las 10, a las 5 unidades formadoras de colonia en mililitro de urinio. Y aquí tengo que yo evaluar ya la sintomatología y los signos clínicos del paciente. La etiología va a depender del tipo de infección, de factores predisponentes. Ya veíamos los factores de riesgo, diabetes, inmunodepresión, la gestación, ¿no? ¿De qué factores predisponentes tengan? Si hay presencia de cálculos, también ahí cambia un poco el agente etiológico. Tratamientos antimicrobianos previos, el ámbito de adquisición. También tenemos aquí, por ejemplo, el paciente hospitalizado. También puede ahí cambiar un poquito el agente etiológico. El 95% de pacientes con... Su mayoría, entre 80 y 85%, esta se debe a escherichia coli. La etiología exógena es por microorganismos exógenos. Generalmente es la contaminación de afuera hacia adentro, ingresa por vía ascendente. Pero también hay una vía de contagio, de infección hematógena, que no es muy frecuente. Y cuando es por esta vía, se asocia a estafilococco aulius y a presencia de elevaturas. En el caso de una infección urinaria complicada, puede estar asociada a esterichia coli, enterococcus, proteus. El proteus, por ejemplo, está asociado a la presencia, a infecciones en pacientes que tienen cálculos. Pacientes con sonda Foley, similar a la una ITU complicada, puede haber pseudomonas originosa, estafilococcus y elevaduras. Las polimicrobianas, ya mencionábamos que cuando encontramos polimicrobianas, generalmente se asocia a una contaminación. Pero puede darse el caso en 1% en el caso de infecciones urinarias no complicadas. 14% en las complicadas y un 30% asociado a sondas. Entonces, aquellos pacientes que utilizan sonda pueden tener infecciones polimicrobianas. Bien, entonces hasta aquí hablamos de los urocultivos. Pasamos al siguiente grupo. Vamos a hablar un poquito acerca de los hemocultivos. ¿En los hemocultivos cuándo es que se solicita? Cuando hay sospecha de presencia de bacterias u hongos en sangre. O sea, detección, ayuda a la detección de bacteriemia y de fungiemia. Entonces, ¿qué es un hemocultivo? Quizás ustedes han visto estos frasquitos, ¿no? Estos frascos que sirven para obtener la muestra de sangre para proceso de hemocultivo. Tenemos los hemocultivos, los frascos de hemocultivos para micobacteria, para tuberculosis, micobacterium pediátrico y los hemocultivos para adultos, ¿no? El pediátrico es distinto porque necesitamos una distinta cantidad de muestra. No es la misma cantidad de muestra que se obtiene para adultos que para niños. Entonces, una muestra de hemocultivo es la sangre obtenida de una única venopunción inoculada en uno o más frascos o botellas. Es decir, en algunos casos se obtiene la muestra en sangre. Entonces, ¿qué me indica esto? Que viene a ser una única venopunción. ¿Por qué se hace la aclaración? Porque existen, en algunos casos, en los que se toma 20 mililitros con la jeringa en una sola venopunción y inyectan 10 mililitros en un tubo y 10 mililitros en otro tubo. ¿Y qué es lo que dicen? Ya están sus dos frascos. Y eso no es lo correcto. Si yo tomo de una sola venopunción con una jeringa 20 mililitros, esos 20 mililitros es un hemocultivo. Que yo los pueda colocar en dos, en tres frascos, eso es indistinto. Pero esa, toda esa toma de sangre, esa venopunción única, es un hemocultivo. Serie de hemocultivos son el conjunto de muestras obtenidos en un periodo de 24 horas. Se obtiene la muestra y se debe rotular con el nombre, con la fecha y con la hora de extracción. Este dato es muy importante. ¿Por qué? Porque me va a ayudar en la interpretación de los resultados. Se debe colocar siempre la fecha y la hora de toma de muestra. La toma de muestras en una sangre, en una vena periférica, ¿no? Como si fuera, como si estuviéramos tomando paremogramas, etcétera. Incluso, actualmente ya hay estos métodos de extracción al vacío para la toma de muestra también. Ya no con jeringa, sino que tenemos aquí el frasco, el capuchón y una alita que tiene acá la aguja. Con esto, se canaliza la avena y al vacío va a llenar aquí el frasco según el vacío que tenga. Entonces, ya no hay que estar calculando con jeringa 10, 20 mililitros, sino que automáticamente va a llenar el frasco según la cantidad que se requiera. Volumen a sangre a tomar. Esto es lo más importante en el hemocultivo. La cantidad de sangre que se tome para una muestra, ¿no? En caso de adolescentes y adultos, en la muestra es de 10 a 20 mililitros. En el caso de neonatos, de 1 a 2 mililitros. Y en niños pequeños, hasta 12 años, de 2 a 5 mililitros. Entonces, obviamente no voy a tomar la misma cantidad de muestras en un adulto que en un bebé. Esto va a cambiar. Pero sí es importante tener en cuenta que se debe tomar estas cantidades hasta en niños. A veces en neonatos dicen, no, pobrecito, que sea 0.5. Entonces, si van a tomar muestras menores, menores cantidades, lo que mucha bibliografía dice, mejor no lo hagas. Porque le estamos causando un dolor con la punción. Estamos sangrando al niño y realmente ese hemocultivo no va a tener buena sensibilidad. Y lo más probable es que no crezca nada. Entonces, el volumen es crucial en hemocultivos para un buen resultado. Número de muestras deben ser 2 hemocultivos por paciente en 24 horas. Y en el caso de fiebre de origen desconocido o una endocarditis, hasta 3, incluso hasta 4 muestras en 24 horas. Esto es para que tengan referencia. Miren por el peso. En el caso de bebés, cuántas muestras se deben tomar y qué volumen se debe tomar de cada muestra, ¿no? Dependiendo de la bulemia y del peso del bebé. Oportunidad para la toma de muestra. Lo más importante es que sea antes del inicio de antibiótico terapia. Pero si es que no se puede, si es que necesita el paciente iniciar rápido el tratamiento con antibiótico y ya está en tratamiento, se debe tomar la muestra previa a la siguiente dosis. O sea, hay que avisar. Ya le toca su dosis, entonces avisamos al laboratorio para que lleguen a tomar la muestra antes de la siguiente dosis. El intervalo entre la toma de 2 hemocultivos de 1 a 2 horas. Si es que amerita el inicio de antibiótico y necesitan que ya, ya, le tomen el hemocultivo, se puede hacer la extracción de las dos muestras de hemocultivos en el mismo momento, ¿no? Pero deben ser diferentes sitios de venocunción. O sea, de todas maneras se deben tomar de dos venas periféricas. El intervalo de tiempo entre hemocultivos no es tan crítico en la detección de la gente como si lo es el volumen. Por eso recalco mucho, ¿no? De que aquí crucial para el resultado es el volumen de muestra que se toma. Hemocultivos extraídos por vías venosas centrales. Muchas veces el paciente tiene catéteres centrales, ¿no? Y puede tener bacteriemia y queremos saber si es que esta bacteriemia está o no asociada a este catéter. Entonces, estos catéteres pueden llevar a una bacteriemia, si es cierto, por microorganismos de la piel en un 70-90% por una conexión, ya no por los microorganismos de la piel, sino que la conexión esté contaminada en un 10-50% o porque la infusión, lo que le estoy infundiendo al paciente, esté contaminado en un 3%. Y luego va a ingresar hacia la vena y va a llevar a una diseminación hematógena. Entonces, ¿cómo es que se realiza este estudio para evaluar si es que la bacteriemia es por vías venosas centrales? Entonces, se deben tomar dos muestras. Una que es la muestra de hemocultivo periférico, la de sangre periférica, y la otra que se le conoce como retrocultivo, que es la muestra de sangre tomada a través del catéter. No retira el catéter, sino que a través del catéter se toma la muestra de sangre para otro hemocultivo, que se le conoce como retrocultivo. Entonces, cuando yo quiero hacer el estudio de una bacteriemia asociada a vías venosas central, hago esta toma de dos muestras, un hemocultivo periférico y un retrocultivo. Ambos deben ser tomados con el mismo volumen y en el mismo momento, pero primero se toma el periférico y después el retrocultivo. Una diferencia entre ambos de unos 5 minutos. El procesamiento. Hasta aquí tenemos la parte preanalítica. Ahora hablamos un poquito del procesamiento. El procesamiento de hemocultivo puede ser de forma manual o automatizado. De forma manual tenemos los frasquitos de hemocultivo y se colocan en una estufa a 35 grados en una incubadora y a ciegas, obligatoriamente a las 18 o a las 24 horas, yo retiro este frasco y lo siembro en una placa. En una placa para evaluar si hay crecimiento o no, porque en el cultivo solamente lo dejo ahí como un caldo de cultivo para que crezcan las bacterias. Y al día siguiente se hace un subcultivo en una placa y esto se hace a ciegas. Yo no sé si hubo crecimiento o no, pero tengo que sembrarlo, tengo que subcultivar. En el equipo automatizado a diferencia es, por el nombre lo dice, solamente se va, es automatizado, solamente se subcultiva cuando me da alarma. Es decir, yo tomo la muestra de hemocultivo, lo coloco en el equipo y espero que el equipo me dé una alarma. La alarma me indicaría que hay crecimiento bacteriano, que generalmente se asocia a un aumento de CO2 en la muestra. Entonces, espero, si el equipo no me da ninguna alarma en un lapso de 5 días, yo reporto ese hemocultivo como negativo. Pero si me da una alarma, paso a la siguiente fase que es subcultivarlo en una placa. Los subcultivos se deben realizar en cabinas de bioseguridad, como en todo procedimiento microbiológico o cerca de un mechero de Bunsen y se debe sembrar en agar sangre y en agar chocolate. Urocultivo mencionábamos que se sembraba en agar sangre y maconquil. Hemocultivos se subcultivan en agar sangre y agar chocolate. Se puede agregar otros medios de cultivo según hallazgo de la tensión grama. Si observo gran negativos, por ejemplo, si observo vacilos gran negativos, puedo agregar ahí un maconquil. Incubar las placas a 35 grados en atmósfera enriquecida en CO2 por 24 horas. Si no hay crecimiento a las 24 horas, se debe seguir incubando hasta 48 horas de acuerdo con los hallazgos de tensión grama. ¿Cuál es el aislamiento más frecuente? Tenemos enterobacterias, estafilococo aureus, estreptococo neumonial, elpiógenes, pseudomonas aeruginosa, cinetobacter, agalactián, enterococos y camila. La lectura de los subcultivos, en lo que mencionábamos, si las botellas permanecen negativas, se va a reportar negativo o sin desarrollo en un lapso de 5 días. Y si una de las dos muestras lleva a crecimiento de una de estas bacterias, estafilococo coagulasa negativa, por ejemplo, o el estreptococo de grupo viridans, que son parte de la flora normal, entonces no se continúa el estudio. Ha una identificación mínima y no se continúa. No se le hace la sensibilidad a antibióticos. ¿Por qué? Porque mi sospecha casi ha crecido en uno, quiere decir que lo más probable es que haya sido contaminación con flora de piel. Entonces, la sugerencia de algunos protocolos es indicar que una de las muestras positivas con germen habitual de piel. No se realiza el estudio de sensibilidad y, bueno, si es que ya la clínica lo amerita o el médico evalúa al paciente y dice, sí, repórtame el antibiótico, se puede continuar con el estudio. ¿Qué es lo que sucede si estas bacterias crecen en los dos frascos? Por eso es que es importante tomar dos muestras, porque si crecen en los dos frascos, ya no voy a pensar que se equivocó en la limpieza en ambos brazos o en ambas tomas. Entonces, ahí sí yo lo asocio a enfermedad. Es el agente causal de la bacteriemia. Entonces, la presencia de gérmenes de piel en las dos muestras, se debe realizar identificación y estudio de sensibilidad de ambos aislamientos para poder elaborar el informe. Y así crecen otras bacterias que no son parte de la flora de piel, si se reportan, así crezcan en un solo frasco. El detalle aquí viene a ser como, por ejemplo, sobre todo lo que más crece es esta filococopoagulasa negativo, cuando hay contaminación. Entonces, debo evaluar acá. ¿Creció en los dos frascos? Sí, perfecto. Entonces, lo reporto, lo evalúo. ¿Creció en un frasco? Ojo, puede ser por contaminación. Para el caso de hemocultivos diferenciales, cuando hablamos del hemocultivo y del retrocultivo. Cuando digo que el agente que se aisló es, o bueno, que la bacteriemia es por causa del catéter, cuando ha crecido el mismo agente, tanto en el catéter, en el retrocultivo, como en vena periférica. Entonces, si crece el mismo, obviamente que es por, la bacteriemia es por la infección del catéter y procede probablemente al retiro de ese catéter central. La muestra extraída por el catéter, que el retrocultivo, avisa positivo por lo menos dos horas antes que la muestra extraída por vena periférica y se interpreta como bacteriemia a punto de partida del catéter. La sensibilidad en los de corta permanencia, en los catéteres de corta permanencia, tiene de 81% y la especificidad de estos retrocultivos de 92%. Pero miren, si el paciente recibe antibióticos, baja bastante la especificidad a un 29%. Siembra de catéter por la técnica de Maki. Cuando retiran el catéter y envían la punta del catéter para la siembra. Se puede realizar, sí, pero ojo, cuando se pida la siembra de punta del catéter, siempre debe estar asociado y solicitar también un hemocultivo periférico. Solo no tendría importancia clínica. Pero si lo pido con un hemocultivo de sangre periférica, sí, porque tengo que correlacionar. ¿Cómo es que se hace esta siembra de la punta del catéter? Se coloca en la placa, se hace una rotación y un agar sangre, se rota el catéter por toda la placa, se incuba a 37 grados y en 24 a 48 horas evalúo si es que hay recuento y si es que hay colonias. Y se hace un recuento de colonias. Si hay un recuento de colonias mayor a 15 unidades formadoras de colonia, entonces refiero que el catéter está colonizado. Ojo, catéter colonizado no quiere decir que el catéter está causando enfermedad, sino que el catéter tiene bacterias, está colonizado por bacterias. ¿Cómo sé que este catéter está asociado a enfermedad? Con un cultivo o un hemocultivo de sangre periférica y debe crecer el mismo agente o la misma bacteria. Se le conoce como la técnica de Maki. Algo que me había olvidado en urocultivo y que ahorita que leo la punta de catéter, por favor, no se pide, no está indicado, no tiene importancia clínica la siembra de la punta de sonda Foley. En algunos casos hemos tenido inconvenientes con los colegas porque solicitan el cultivo de la punta de sonda Foley. No tiene importancia clínica. Revisen ustedes, no tiene impacto en la clínica del paciente, por lo tanto no se utiliza y en el laboratorio no hacemos esa siembra, por si acaso. Bien, si tuvieras alguna pregunta sobre hemocultivos, porque en algunos faltan dos tipos de cultivos más, o si se ha comprendido. ¿Podría repetirlo? Nuevamente, por favor, no te escuché. ¿Más alto tu pregunta? ¿Podría repetirlo del catéter colonizado que significa? ¿Esta? ¿Esta diapositiva? Sí, sí, sí. En cuanto al catéter colonizado, se pide la siembra de la punta del catéter, ¿no? Punta del catéter, refiero a que está en sangre venosa central. Lo envían, esta punta se coloca en la placa agar y se hace una rotación por toda la placa. Se espera, o se incuba a 37 grados y se espera por 24 a 48 horas. Después de las 48 horas, se hace lectura de este sembrado y se hace un recuento de colonias. Si el recuento de colonias es mayor a 15, entonces mi conclusión es que el catéter está colonizado por las bacterias. Si el recuento de colonias es menor o igual a 15, el catéter no está colonizado. ¿Sí? ¿Se comprendió? Sí. Yo tengo una pregunta. Sí. Sí, o sea, para que hay una infección por el catéter, ¿tiene que salir positivo en el retrocultivo y en vena periférica? Sí, tiene que salir positivo en ambos. Si es positivo en ambos, quiere decir que la bacteriemia es a causa del catéter. Y tiene que crecer en ambos y tiene que dar el mismo germen, obviamente, ¿no? Para yo poder... Sí. Bien. Coprocultivos. Bueno, coprocultivos. Copro es la siembra, el cultivo de las heces, ¿verdad? La muestra aquí vienen a ser las heces. Entonces, ¿cuándo es que se solicita el coprocultivo? Cuando el paciente tiene una infección o una enfermedad diarreica. Entonces, las infecciones agudas gastrointestinales son una de las infecciones más frecuentes y muchas veces para el estudio de estas se utilizan los coprocultivos, ¿no? Para todas, porque recordemos, por ejemplo, en niños está muy asociado a infecciones virales y no voy a solicitar, en este caso, coprocultivos. Entonces, la principal utilidad que tiene este estudio es la identificación de enterobacterias que son principales causantes de enfermedad gastrointestinal. Por ejemplo, esterichia coli, vibrio cholerai, vibrio cholerai, chiguela, salmonella, campylobacteria juni y yersinia enterolítica. La obtención de muestra. La muestra, lo ideal es tomar en los primeros cinco días de enfermedad, puesto que mientras más tiempo pase, vamos a tener menor cantidad de bacterias en la muestra. Va a disminuir el agente bacteriano en la muestra. Por lo tanto, lo ideal es en los primeros cinco días de enfermedad. ¿Y qué tipo de muestras se deben sembrar? Las heces líquidas o pastosas. ¿Realmente las heces formadas? No, porque no estaríamos hablando mucho aquí de una enfermedad diarraic. Entonces, lo ideal o las muestras que se deben utilizar son las muestras líquidas y a lo mucho las pastosas. Y cuando se va a sembrar, se debe utilizar o se debe evaluar macroscópicamente si hay moco, si hay pus o si hay sangre. Y de preferencia se toma estos lados de la muestra para el sembrado, porque es donde hay mayor inflamación y probablemente mayor cantidad de bacterias. Se puede utilizar medios de transporte para conservar mejor a las muestras, a las bacterias, que son los medios de transporte caribler. Por ejemplo, en algunos casos se utilizan hisopos, en bebitos, en neonatos. No es fácil hacer la colecta de heces y se puede tomar un hisopado rectal y este hisopado puede llevarse a transferirse en un tubo de medio de transporte de caribler. En caso de heces líquidas, se puede utilizar jeringa para aspirado del material en el recipiente donde ha sido emitido. El volumen para heces líquidas son el volumen mínimo de 5 mililitros y para heces pastosas, más o menos, la muestra del tamaño de una nuez, o de un gramo, la bibliografía. Se debe notar el aspecto macroscópico, si es que hay presencia de sangre, si es que hay moco, si es que hay materia formada, si es que está líquida, si es que son las heces no formadas, líquidas, semisólidas, pastosas. Estas van a ayudar mucho, sobre todo si hay presencia de moco y sangre. También se puede evaluar lo que es la búsqueda de los polimorfos nucleares o ustedes habrán escuchado la reacción inflamatoria en heces, que es la búsqueda de leucocitos en las heces que me ayudaría o me asociaría a una enfermedad bacteriana. La muestra se debe sembrar en placas de agar maconca y porque lo que busco principalmente son gran negativos, los vaciles gran negativos, y también puedo utilizar algunos medios, otros medios selectivos. Por ejemplo, las placas de agar salmonella y chiguela, que me ayuda más a diferenciar a salmonella. Las placas de agar ectoen, que también me ayuda a diferenciar entre salmonella y chiguela. Las placas de TCBS para evaluar vibrio. Y así hay medios diferenciales que me van a permitir aislar alguna bacteria determinada. Las placas se incuban y también el caldo de enriquecimiento se incuban durante 24 horas en condiciones de aerobiosis entre 35 a 37 grados. Se debe realizar la lectura en 24 horas. Porque recordemos que en heces o dentro del intestino tenemos una amplia flora bacteriana. Entonces, puede haber mucho crecimiento, un sobrecrecimiento de otras bacterias que no me va a permitir identificar bien a la gente causal de enfermedad. Las colonias sospechosas de chiguela son lactosas negativas y se ven transparentes en el maconque. Y las colonias sospechosas de salmonella también son lactosas negativas, pero tiene el sulfuro de hidrógeno, que le da una coloración negra a la colonia, que me va a ayudar a diferenciarla. Tiene un precipitado negro en el centro. En el caso de él, este precipitado negro se observa en el medio SS, salmonella chiguela. Tenemos estos organismos que son los agentes causales de enfermedad diarraica aguda. Y lo que hay que ir evaluando, dependiendo de la gente, si es que son con presencia o no de moco y sangre. Por ejemplo, chiguela es agente causal de una diarrea disentérica. Por lo tanto, se puede evaluar, se ve los rasgos de sangre y también presencia de polimorfos nucleares, que era el otro estudio que les mencionaba. ¿Qué otra gente tiene polimorfos nucleares y diarreas así con moco y sangre? Por ejemplo, es cherichia coli enteroinvasiva. Tenemos acá campilobacter en niños. Se asocia a una edad disentérica, también con un sangrado y con presencia de polimorfos nucleares. Y otras que van a ser diarreas totalmente acuosas, como por ejemplo la cherichia coli enteroxigénica, que no tiene presencia de polimorfos nucleares ni de moco ni sangre. Los virus que también son diarreas acuosas y no va a haber presencia de polimorfos nucleares. Entonces, en un primer momento, ustedes pueden solicitar el estudio de polimorfos nucleares en heces, que también se le llama como estudio de reacción inflamatoria en heces, para evaluar presencia de moco y sangre y les va a ayudar mucho en una, en orientar a un agente teológico inicialmente. Este es el medio o el agarma conque, que se basa en la fermentación de lactosa. Entonces, existen bacterias fermentadoras de lactosa positivas y existen bacterias no fermentadoras de lactosa negativas. Dentro de las positivas tenemos estas que cambian, que donde vira el color, tenemos a escherichia coli, clepsiela, enterobacter, citrobacter y serratia. Y dentro de las negativas, que tenemos estas dos de alta importancia, salmonella y chinguela, que no fermentan lactosa, que estarían en este grupo. Tenemos acá las lactosas negativas y estas de acá son lactosas positivas. Este es el medio diferencial de TCBS para identificar a vibrio, son microorganismos fermentadores de sacarosa y se observan así estas colonias. Si yo observo, este es un medio diferencial, es un medio, me permite mucho diferenciar a vibrio choleral. Entonces, si observo las colonias de este color amarillas, asocio a la especie vibrio choleral. Y si tiene la colonia de color verde, entonces lo más probable es que no sea vibrio choleral y sí un vibrio paremolítico. Entonces, por eso son medios diferenciales. Este es el SS, salmonella y chinguela. Miren, les mencionaba que en salmonella y chinguela pueden tener esta coloración negruzca, ¿no? Del caso de la salmonella. Y me permite identificarlo. Yo observo esta placa y digo, a este es salmonella. Me ayuda a diferenciar. Y aquí, en cambio, en chinguela son colonias más transparentes. Bien. Ahora pasamos a el mielo cultivo, que viene a ser la siembra o el cultivo de médula ósea. Entonces, básicamente, la indicación principal es para búsqueda de dos agentes bacterianos, salmonella tifi y brucella. Bueno, antiguamente se utilizaba el mielo cultivo para buscar cualquier bacteria, pero poco a poco ha ido prevaleciendo o ha ido tomando más importancia por la facilidad de la toma de muestra el hemocultivo. Y hay con buena sensibilidad y buena especificidad. Mientras que el mielo cultivo siempre queda en su superioridad ante la detección de salmonella tifi y de brucella. La toma de muestra, que, bueno, ya les mencionaba, es toma de muestra de médula ósea. Es una muestra difícil de tomar. Laboratorio no toma este tipo de muestras. Y es más, quien generalmente toma las muestras así de la crestiliaca, de la médula ósea, es o el hematólogo o el oncólogo, porque ellos hacen el estudio en este tipo de muestras para estudios de enfermedades oncomatológicas. Entonces, ellos son los que más toman este tipo de muestras. Y miren acá la importancia que también estas diapositivas sí han sido tomadas de la clase del aula virtual. Tenemos el hemocultivo, el mielocultivo, coprocultivo y urocultivo para el aislamiento de salmonella tifi. Las que tienen mejor rendimiento y una mejor sensibilidad es el mielocultivo, 90 a 98% en la primera semana. El coprocultivo, que también se hace para estudios de salmonella, está en un 50% en la tercera semana. El hemocultivo me ayuda para evaluar bacteriemias de formas extraintestinales. El mielocultivo, si es que el paciente lo tolera bien, yo puedo proceder a la toma de muestra de mielocultivo. A veces es un poco difícil, pacientes muy mayores o los pediátricos, los preescolares, lactantes, que es un poquito difícil a veces tomar la muestra. El coprocultivo para control post-tratamiento de los portadores crónicos. Y el urocultivo que me permite aislarlo, pero mire, su sensibilidad es baja en los tres primeros días. No es muy utilizado. Realmente no utilizamos urocultivo para el aislamiento de salmonella tifi. Lo que más usamos son estos tres, hemocultivo, mielocultivo y coprocultivo, con una prevalencia, una sensibilidad mejor del mielocultivo. Bueno, y para finalizar, rapidísimo, perdón con la colega que continúa, el estudio de antibiograma. Una vez que yo ya identifiqué el agente causal de la enfermedad, procede, no queda ahí, no es que yo les digo ya, es Echerichia coli, listo, no. Se hace un estudio adicional, que es el antibiograma, que me va a ayudar a evaluar cuál es la sensibilidad de este, de esta bacteria a los distintos antibióticos que yo puedo utilizar para el tratamiento. Entonces, aquí viene ya la terminología de sensible, de resistente o de intermedio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se utiliza? Este antibiograma puede ser procesado de dos maneras, manual y automatizado. Entonces, vamos a hablar un poquito. El automatizado es tomar la muestra, colocar en unos cassettes, son unos cassettes dependiendo de la muestra, si es orina, es un cassette determinado, si es, este, o dependiendo de la gente bacteriana también, ¿no? Si es copos negativos, copos positivos, son distintos cassettes, porque son distintos antibióticos para cada grupo de bacteria. Coloco la muestra en estos cassettes y el equipo me va diciendo, primero que me dice, ah, es tal bacteria, es escherichia coli y es sensible a tal y tal y tal antibiótico y es resistente a tal antibiótico y es todo automatizado, ¿no? Entonces, me indica y me da la información dependiendo del MIP, de la concentración mínima inhibitoria del antibiótico. Eso es automatizado, que nosotros contamos con esos equipos en el hospital. Existen otros métodos que también se utilizan, que es el método manual. Para el método manual, se utiliza nuevamente otro medio de cultivo, así como medio de cultivo para identificar, medio de cultivo para el antibiótico. Y este medio es el agar de Müller-Hint. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma un inóculo de las bacterias que voy a estudiar, que necesito saber cómo está su sensibilidad a antibióticos. Se suspende en un caldo VHI. Se evalúa la turbidez de McFarlane, que es importante utilizarla. Debo a lo que es, tomo una colonia y debo obtener un 0.5 de turbidez, que es un equipo pequeñito también, para evaluar qué tal. Si es muy turbio, quiere decir que hay sobrecarga de bacteria. Va a estar muy sobrecargado y no voy a poder hacer la evaluación. Si es muy baja, por debajo de 0.5, quiere decir que no va a crecer mucho, no voy a tener un buen control tampoco, porque no he colocado la cantidad suficiente de bacterias. Para eso me ayuda esta turbidez de McFarlane. Y se hace la suspensión, o se hace la aplicación, una siembra masiva de las bacterias en esta placa de Müller-Hint. Vamos a colocar los discos, dependiendo de las bacterias, de la bacteria que he identificado, se colocan discos de antibiótico, se incuba 37 grados por 24 a 48 horas. Y se va observando el halo. Si el halo, si hay presencia de halo, quiere decir que no hubo, que el antibiótico alteró o detuvo el crecimiento de esta bacteria. Por lo tanto, la bacteria es sensible a este disco que estoy colocando acá. En este caso, miren este disco de acá, alrededor no hay halo, quiere decir que el antibiótico no ha hecho efecto en esta bacteria, por lo tanto, la bacteria es resistente a este antibiótico. Es así más o menos como se hace de manera manual. Claro que se mide, ya hay normas técnicas por CLSI de cuánto debe medir este halo. Yo lo mido para evaluar si es resistente, si es intermedio o si es sensible. Y con esto se estaría completando el estudio de los cultivos. Finalizamos, si es que es positivo, se da la identificación, cuál es el agente causal y cuál es el antibiograma del agente para el tratamiento antibiótico. Acá este sería sensible, por ejemplo, y acá no hay presencia de halo, sería resistente a la vancomicina, a este antibiótico. Bien, chicos. No sé si tuvieran alguna pregunta. Obviamente hay muchas cosas, por ejemplo, la parte bioquímica, la evaluación de los medios que vamos a afianzar más en la práctica. Esto es para que tengan un conocimiento amplio y que le den la importancia de vida a la preanalítica. En cultivos es muy importante y bueno, luego viene la analítica y la postanalítica que ustedes también van a hacer la interpretación correcta de los, deben hacer la interpretación correcta de los resultados. ¿Pregunta? Creo que me excedí. No sé si la doctora Verónica está conectada. Sí, aquí estoy. Doctora, mil disculpas. Si ya no hay preguntas, no hay preguntas de parte de los alumnos, creo que ya usted procede a dictar su clase. Muchas gracias chicos y me despido. Doctora, espera un ratito. Sí, sí, sí. Para que nos pasen sus diapositivas. Sí, le voy a enviar al coordinador, al doctor Tony Farías, para que él les alcance a todos ustedes. Listo doctora, gracias. Gracias. Gracias.